Llamando el móvil de Andy, te vemos, adelante Andy, dale. Lagarto, la situación es muy complicada en Córdoba y puede sonar alarmista, pero verdaderamente es así por la situación que atravesan los centros de salud, los hospitales, las clínicas privadas, las camas críticas que están casi al borde de la saturación y los testeos que no existen, al menos por ahora. No tenemos test COVID para isopar, estamos en el dispensario de Barrio Rosedal, anexo. Es uno de los 67 centros de salud que el último viernes, tanto el municipio de Córdoba como el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Salud habían anunciado que iban a estar los test disponibles para personas, fundamentalmente aquellos que presentaran algún tipo de sintomatología. Llegamos hasta aquí, consultamos, acá no se hizo ningún test hoy, todavía no llegó ninguno para realizar este tipo de testeo y es una situación que se está replicando en otros puntos de la ciudad asignados para este tipo de testeo. Recuerden ustedes, el anuncio fue descentralizar el polo sanitario para que no todas las personas acudan a ese lugar. Se puso a partir de la semana pasada, jueves o viernes, activa la terminal de ómnibus, pero la intención era que la gente no llegara hasta el centro, no se movilizara por la ciudad y por eso habilitaban. A partir de hoy, lunes, así lo habían anunciado, centros 67 en la ciudad, en diferentes barrios, en diferentes sectores, para que la gente en una situación ya sintomática pueda realizarse los testeos. Acá no hay ninguno, acá no han llegado los profesionales de salud, los agentes de salud que están en los dispensarios o centros de salud concretamente, están aguardando, pero todavía los test nuevos, que incluso se anunciaron la semana pasada, no han llegado hasta aquí, Lagarto. Bueno, ¿en qué centro estás ahí, Andy, vos? Estoy en Barrio Rosedal, anexo, Lagunilla, esquina Padre Lozano. Bueno, gracias. Habría que ver si podemos llamar chicos al Ministerio de Salud, supongo yo, a ver qué pasa, porque esto era muy esperado, muy necesitado, además. Justamente era descentralizado. Claro, se anunció. Claro, Ministerio de Salud y también el Ministerio, Secretaría de Salud de la Municipalidad, porque trabajan en forma coordinada. Trabajan en conjunto. ¿Qué habrá pasado? Tiene que haber habido algún inconveniente, porque esto fue anunciado, yo si mal no recuerdo, el día viernes, fue anunciado oficialmente, supongo que han tenido el fin de semana para la logística, algo puede haber ocurrido, porque este era un dato muy, pero muy importante. Era para que no hagan la cola en el Raúl, y se usó un terminal de ómnibus también, la idea era descentralizarlo para que cada barrio tenga un stock determinado. La gente no se movilice en ómnibus para ir, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros tenemos muchos mensajes que aducen que hay reclamos por parte del personal que está en los centros asistenciales, que no tienen el insumo, que no les ha llegado, es decir, los test, que faltan test. No es que no tengan para poder atender con los... No, 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 están, la gente está, como decía Andy, pero no tienen el test. Es decir, que hace falta que lleguen los test. Vamos, decía Andy, te escucho, adelante. Yo les pregunté aquí a los agentes de salud si hoy habían al menos testeado a una persona, y me respondieron solo a una, porque nos sobraba un hisopo de la semana anterior, entonces pudimos realizar el testeo mediante el hisopo. Pero los test nuevos, que son test rápidos, en definitiva, que se... Antígeno, por antígeno, que se iban a realizar a partir de hoy, no han llegado hasta este lugar. Muchas personas vinieron más temprano, porque esto iba a estar habilitado desde bien temprano, y bueno, hicieron la fila correspondiente, y a todos les decían que vuelvan en otro momento, porque aquí no había test. Bueno, perfecto Andy, bueno, vamos a ver si podemos averiguar. La cadena sería, Ministerio de Salud, Cardoso, Aleksandrov, Secretario de Salud, ¿qué recorrido hizo, qué pasó, qué fue? ¿Qué pasó? Supongo que si han anunciado el día viernes, es porque tenían los elementos para ser distribuidos. Yo sospecho que si no han llegado a algunos centros, o a muchos, a juzgar por los mensajes de texto que tenemos nosotros en nuestra red social, es a muchos. Bueno, si no ha llegado de haber habido un problema de logística, o no llegaron desde Buenos Aires, o de donde vienen los test el fin de semana, pero no creo que lo hayan anunciado sin tener los test. Claro, sin tenerlos listos. Me parece que, bueno, algo ha pasado, lamentablemente no podemos contactarnos ahí con el Ministerio de Salud, o con la Municipalidad, para dar una respuesta sobre este tema. Pero es un tema muy esperado y muy necesario, que a lo mejor se puede, se va a reanudar hoy a la tarde, ojalá, lo más rápido que se pueda, sería mejor, porque estamos en un proceso muy importante de la enfermedad. Bueno.